El presidente municipal Julián Ricalde Magaña se descartó para encabezar la llamada Alianza de Cabildos de Oposición en Quintana Roo, que se mencionó cuando asumió el cargo. El Edil sostuvo que su principal preocupación es sacar adelante este municipio, por lo que también se descartó para buscar la candidatura para el Senado en la próxima contienda electoral federal. No voy a buscar ninguna posición, yo voy a entregar el gobierno municipal, ya se los he dicho también, agradezco que mi partido me promueva, pero hay otros hombres y otras mujeres. Ricalde Magaña dijo que Aidez Saldaña, dirigente municipal del PRD, es su fan, por eso lo candidateó, pero insistió en que entregará el gobierno municipal hasta que culmine su periodo constitucional. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.